La melodía inicial del Nortino White empieza con una melodía en el bajo, como venía antes de la introducción, pero ahora simplemente hago la melodía partiendo de la nota más grave de la guitarra, no de lo más agudo, sino que ocupo mucho, como les explicaba anteriormente, con el pulgar y los dedos y llego al A con anular y pulgar. Hay un tresillo. Muchos de los arpegios también ocupan mucho una técnica que en el fondo no muchos guitarristas, sobre todo en el mundo clásico, ocupan esta técnica que en el fondo es doblar el dedo prácticamente para tocar la cuerda. Que viene justo después. Es decir, toco una nota aquí en la cuarta cuerda y luego voy a tocar el A de la tercera y la cuerda de arriba deja de sonar. Y vuelvo en un movimiento a tocar la cuarta cuerda y la tercera deja de sonar. Entonces tengo ese movimiento muy flexible que se hace trabajando tranquilamente la articulación porque no es un movimiento que sea super natural. No se pueden practicar eso así como dulcemente sin dañarse el dedo por favor. Y verifiquen que la cuerda de arriba no suene. Y así lo van de a poquito acostumbrando la articulación. Eso lo ocupo claro para este tipo de melodías. Entonces no tengo que estar tocando esta cuerda después con este dedo para poder llegar a estas dos cuerdas con un dedo cada uno. Sino que simplemente ocupo eso. Incluso en el final ocupo mucho eso. Si no sería mucho más complicado o engorroso el tocarlo. Entonces la melodía se compone de dos partes y hablaba de en algún momento de los compases impares. En la música, generalmente en el wine o la música del norte, sucede mucho eso de que no hay, no es cuadrado, no es cuatro compases de algo y cuatro compases de otro. Sino que a veces hay compases agregados. Por ejemplo en esto sucede lo mismo. Tengo la melodía principal. Y ahí tengo un compás de más para llegar nuevamente a mi frase. Repito. Y vuelvo. Y aquí termino. Esta segunda parte, en el fondo voy haciendo sol. Y luego lo que hago es repetir eso una octava más arriba. Este tipo de cosas en terceras, como melodía en tercera o en sextas, se ocupa mucho generalmente. Se ocupa mucho en la música nortina o en varias músicas latinoamericanas, sudamericanas sobre todo. Por ejemplo. Por ejemplo. Ok. Entonces eso son como pequeñas frases o características del estilo. que yo la adapto para este tema y ocupo ciertas características y ciertos gestos para incluir dentro de esta composición. La melodía principal, entonces tiene una figura que parte con un tresillo. Lo voy a mostrar lentamente ahora, pero todo vamos a subdividirlo en semicorcheas. La primera va a ser un tresillo que va a ser. Taca, ta, 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 ta. Ya esa es la primera figura. Entonces vamos a hacer la melodía completa. Taca, ta, 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 ta. Taca, ta, 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 ta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?